He conocido temas de liga menor y demás y de femenino y sobre todo el equipo de la primera división que es en lo que nos vamos a enfocar inmediatamente en lo deportivo y cuando digo nos vamos a enfocar, por supuesto que ya tenemos resuelto refuerzos y demás cosas vamos a armar un muy buen equipo para competir sobre todo para salir de esas posiciones en que acongojan en algún momento a los directores y a los cuerpos técnicos y a los mismos jugadores no es un tema solo de palabras sino ya van a ver los refuerzos con lo que va a contar este equipo este equipo va a volver a ser el que ha sido siempre, históricamente un equipo guerrero con grandes condiciones futbolísticas cuando ya vean la planilla que estamos armando se van a dar cuenta de que este equipo regresa a la competencia Sí, bueno, yo vengo trabajando en temas de Pérez Celedón en cuanto a lo que yo creo que se debe hacer y lo que se debe mejorar indudablemente el tema deportivo como prioridad y hemos conversado con Víctor Avelenda, con Heiner los temas de, bueno y con el presidente, con Juan Luis Artavia los temas deportivos de la competencia actual recién pasada que no fueron buenos para nadie no vamos a tapar el sol con un dedo pero no pasa solo por el cuerpo técnico si no pasa por la planilla y hemos hecho un esfuerzo hace días y ya en el primer día de trabajo le hemos metido las soluciones que consideramos necesarias para que el equipo pueda competir ¿Qué me he encontrado en el club? Sí, muy buena actitud de las personas que trabajan aquí reitero, las instalaciones me sorprenden están muy, muy por encima de muchos clubes de hoy en adelante el tema mío es solo Pérez Celedón 100%, no soy a medias y 24 a las 7 ¿Por qué? porque esto está lleno de detalles y no termino de conocer las personas hasta que no las vea trabajando lo que sí que es la obligación y el compromiso tiene que ser grande en todos porque el que no tenga compromiso el que no se sienta con esa obligación creo que no va a servir en este club ahí me falta un poco de análisis como para expresar exactamente lo que vamos a hacer pero es similar a lo que hacemos en la primera división hay que darle un gran apoyo no solo de palabras sino con la presencia sobre todo el fútbol de liga menor igualmente el de femenino pero el de liga menor porque yo sí creo que el club tiene que fortalecer las bases en cuanto a formación que los jugadores nuestros desde la niñez pasando por la juventud esa que es a veces un poco complicada para los muchachos pero los de 15, 16, 17, 18 años tienen que llegar bien formados que los de 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 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 Gracias.